y no salga la fedeación viejo que tampoco que que no sé dicen nada sabes no pasa nada que fedez con un campeón con gamplán que está tier 5 por cierto tier 5 saben que de título voy a poner este tipo va a servir a gamplán como tier 1 sabes oh my gosh nada no pasa nada a ver qué voy a poner de música aquí ya sé ya sé ya sé esto de acá no cochino no 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 que hice ahí está me gusta más hasta aquí me gusta mucho más hasta aquí miren le hace muchísimo ser senador a gamplán y es rara 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 vez le sacan trinidad hola arnold bienvenido a ver ahora sí voy a entrar un poquito focus ya saben si se me pasa un comentario no es porque sea mala onda alguien me había dicho que venía por el canal que me conoció por allá y que estará su primer stream viejo bienvenido de verdad aprecio muchísimo que te hayas pasado por aquí las molestias de pasarte eso está genial el día de ayer llegamos a mucha gente iba a decir número pero dije nada de josé rojelio van josé rojelio brother muchas gracias ponemos un barril aquí básico él va a creer que no le doy ese barril ok llegamos aquí básico aquí básico acá no perdí el mínimo igualmente cancelar el auto ataque me faltó medio pixel tiramos potis ya saben que el atrox se sacó no se sacó escudo el escudo de doran sirve mucho más con campeones que pokean en línea a ver gamplan no es el campeón más fuerte en la línea pero evidentemente te pokea entonces él nunca subestima a gamplan sabes es muy molesto recomiendo escudo de doran el escudo de doran sirve muchísimo si tuviera escudo de doran no pudiera traerle saludo rocío están peleando en el río puedo irlo a ayudar puedo irlo a ayudar la ventaja que tengo ok miren la oleada se quedó acá y él está aprendiendo minions voy a irlo a ayudar voy a irlo a ayudar porque la vi gasó la Q y tiene los minions bajo torre así que no voy a perder minions perfecto hey que un gamplan se mueva en línea a ayudarte nunca lo puedes olvidar en tu vida Ricardo Lumbi bienvenido man el jose saluditos o sea te imaginas que un gamplan se mueva a ayudarte y tú siendo un atrox pero a ver eh porque el atrox no se movió el atrox es malo no no es malo lo que pasa es que tenía de hecho tomó una muy buena decisión porque como yo lo metí bajo su torre si él venía a ayudar iba a perder como 3 oleadas se iba a quedar nivel 2 por siempre toda la vida y iba a ser nivel 4 y eso es demasiado grave en la línea se nota muchísimo si un minion en early se nota mucho a ver no por el oro sino por la experiencia porque constantemente tengo presión de que subo el nivel antes que él pero su error el error que él cometió fue fue no sacarse el escudo de Doran que el escudo de Doran le iba a ayudar muchísimo en la línea a ver ahí me ganó el trade completamente aquí tengo que tener cuidado porque si el tipo recupera la W y me pego una habilidad me pego la W y una Aku me mata y él lo sabe él sabe él sabe que me puede matar ahora lo bueno es que tengo el blue ok cada vez que va a farmear miren 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 lo ven lo ven lo ven es que él sabe él lo sabe Gunplan es el Atrox es muy bueno contra Gunplan en esta partida voy a sacar cercenador gente me gusta mucho el cercenador como está con este campeón quieren que les traiga un pequeño video de como de como farmear bajo torre no sé miren les voy a ser les voy a ser sincero yo nunca encontré cuando era nuevo yo nunca encontré un video de como farmear bajo torre y lo busqué lo busqué lo busqué y no había bueno me imagino que ahora ya hay pero habrá gente que quiere que raque y yo lo explique hola Fernandita como estás ex ganadora del sorteo de los Kha'Zix debí ponerle ulti para el otro lado en el río otra vez ok viene este tipo va a venir el Atrox le hemos agorosísimo bueno me llevo la kill no no me llevo la kill hermano que pésima suerte loco que mala suerte no me lleve la kill se quedaron a nada viejo wow miren aquí esto es malo porque yo no alcancé a agarrar la oleada esto es y la música si tengo música puesta no yo tengo que encontrar un video de como farmear bajo torre hola Cristian Peña saludito viejo ahora lo leo gente ya saben sé que hay muchos que quieren que casé la partida un poquitillo no es que no quiera saludarlos ya saben que si por mi fuera dejo de jugar y me pongo a leer el chat pero empiezo a trolear y la gente no le gusta que trolee así que no pasa nada se quedó se quedó a uno de vida wow eso no le dio que mentira viejo wow eso tenía que haberle dado pero bueno ahí no le dio el barril tampoco puse el barril muy cerca tenía que haberlo puesto un poquito más lejos no eso me va a jalar ok está bien no tengo heridas graves tengo que ser inteligente aquí para poderlo matar no me tengo que lanzar ahora tengo que esperar hacer tiempo a recuperar otro barril tengo solo un barril con un barril no hago nada a menos que él quiera comerse ese único barril pero lo dudo muchísimo no hay música a ver estoy seguro que tengo música puesto yo lo estoy escuchando eso fue muy arriesgado gente lo más seguro es que a ver si ustedes están muy seguros de que lo van a poder hacer bien háganlo pero ahí lo más recomendable es que se vayan Atrox es muy bueno quitteando y se empieza a curar y luego vas a pegar el grito de Tarzan ahí de ay se curó cantidad asqueroso como la vida está aquí y el fist está acá no pueden subir porque no se teletransportan pero el Atrox sí que se teletransporta corre recuerda en petar el barril para correr porque el Jave lo hace en movimiento no hay música están trolleando hey están trolleando tu pasión aplica heridas graves no solo da daño real ahora no me dicen que sí hay otros me dicen que no hay entonces son trolls tengo que sacármelo acá el coleccionista está muy bueno la verdad y luego heridas graves Kiofebu me regala estrellas pero me las manda a comprar a ver a mí también me pasó pero seguí intentando y luego me dejó enviarlas gratis no sé ahí en la parte te sale como que tienes 30 estrellitas gratis y en el momento pones enviar personalizadas no me mata sin miedo gente quiteamos hacia adelante miren como quiteo yo hacia adelante no pero hermano no te pongas así oh my gosh ese tipo está loquísimo oh my gosh viviendo al límite ese es el ulti de las real enemigo nos ponemos en frente para que si él quiere correr hacia adelante nosotros ya estamos adelantados hacia él en cambio si pegamos estando atrás y nos quedamos quietos y nos quitamos hacia adelante él se va a escapar eso es un truco que les va a dar muchas kills bueno no es un truco es algo que les va a dar muchas kills en realidad la gente me dice Gangplank está débil y la verdad es como como que siento como que de verdad subestima mucho a este campeón da igual que sea tier 5 la anterior temporada estuvo tier 4 y subimos a gran maestro y casi retador con el campeón que estaba tier 4 mejor bajito si no me va a dar coper si si me va a coper sin miedo al éxito viejo lo siento hermano me curo me curo me curo y me voy le bailo sabroso gasta el flash el tipo dice le va a dar algo a ese pobre a ese pobre pobre atrox ajá valiste choriqueso viejo conoces el choriqueso bueno yo tampoco voy a farmear esos 3 minions con el barril porque me da más hora hola capi naranja hey saluditos abel man muchas gracias a las estrellas como estas bienvenido exactamente lo que dice José Luis que un campeón esté tier 1 solo significa que el campeón está bueno pero específicamente no significa que instantáneamente ganes la partida claro un ejemplo ayer con Amumu que yo lo jugué y me fue muy mal y casi perdemos la partida por mi culpa más encima y Amumu tiene 50 y algo por ciento de winrate está muy roto lo mismo viceversa que el campeón esté mal solo significa que tiene dificultad pero no significa que esté mal encontré mi odio entre las llamas cerdo miserable vamos a sacármelo de acá me encanta mucho esta build me gusta muchísimo él sacó solo una placa ¿cuánto tiempo llevo jugando LOL? llevo mucho mucho rato ya como 5 años Sergio y Sebastián muchas gracias por reaccionar de verdad lo aprecio muchísimo por seguir el streaming de cerca con sus ojos men eres tonto eres tontísimo viejo como over de verdad preferiste robarme el campamento ¡ah! ¡ah! ¡ay mira! ¡mira! 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 ¡ese era el Gragas! ¡ese era el Gragas! ¡oh my gosh! no me había dado cuenta loco cuando yo fui a de carry me tocó ese de aquí ¿se acuerdan? creo que remontamos pero este era el Gragas al fin me tocó en contra ¡se acuerdan! ¡se acuerdan! ¡se acuerdan! vienen 3 no lo maté wow hay 4 toblen hay 4 toblen maldición viejo si no me tiraba la R el Fizz bueno es que el Brang me pegó una habilidad si el Brang no me pegaba esos 400 mataba al Fizz el Gragas que te siguió no 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 ese Gragas no había otro había un Gragas que fallaba absolutamente todas las habilidades y es ese Gragas Dios what the fuck el life mal hecho hey habían 4 toblen que onda jaja Gragas si tengo nivel 13 cuando otra leona top el día de hoy quiero jugar otra vez leona top se me hace que de verdad el campeón se me hace que está que está bien no se me hace que esté mal la verdad en la toblen me refiero no no soy loco no soy loco no estoy inventando de verdad creo que está bien Dios ay no puedo por ahí si caminaba donde estaba la R de Fizz me mataba si yo caminaba si yo caminaba la R que estaba donde estaba Fizz me hacía morición saludos Joel como estas viejo Joel más que un hermano es como un como un brother saludos Jair como decirle a tus amigos que te mató una leona como se lo explicas viejo como lo explicas bro me mató una leona en toble me ganó una leona top y yo era vain ese está potente viejo tiene maestría así de telatrox el brand muerto dice easy está bien está bueno José Rogelio muchas gracias por las estrellas el día de hoy Cristian de salvo se pasó con las estrellas gente hoy se come por Dios bueno está bien what que what que que lo que se cura el atrox que que no sé el atrox se curó demasiado se curó más de la mitad de la vida lo peor es que no pude matar al otro madre mía el bicho viejo como dice bestia sabían que bestia dice que odia a las main yumi ah no mentira no dijo eso eres un cerdo man eres un cerdísimo viejo no se murió sigue comiendo recto va a tirar la E va a tirar la E oh my gosh va a tirar la E lo sabía lo sabía tiro el heal tiro el heal el tipo tenía un ward si no ponía ese ward me iba casi lo hizo bien se le dio el minuto 20 y 16 es que estoy grabando es que ese spike de lag creo que es por el OBS o no exactamente no sé por qué sea pero creo que es por tener la configuración 1080 el brand está muy enojado con la vida voy a ir a la parte de bot creo tengo que hacer split ay no bueno entonces si yo no voy bot y el hummler está ahí voy a sacar eso acá el zapete el zapete hola Alejandrita saluditos uy 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 va a haber matado al brand ahí fue una cosa importante porque desaparecí mi ultimate y por esa razón este me maté la es real si hubiese tenido ulti hubiese matado la es real fácilmente la vida está a muerte y aquí arriba hay dos y el brand se acaba de morir el brand what como falló eso ahí lo maté no tengo vida no tengo vida voy a base y tiro TP tiro TP medio creo oh my gosh no me sale el crítico hermano cuando necesito un crítico no sale el brand el brand estás bien pobre sí el brand debe estar muy molesto con la vida ese loco el brand el brand está dolidísimo con la vida ha muerto incluso más veces que yo lol se lo robó si jeje uuuh le están agadando ¿verdad? quiera atención el brand detecto ciertos problemas nada no lo mato no lo mato estos dos no lo mato ok ok muy tío la vi necesito velocidad de movimiento necesito algo que me dé que me dé crítico daño ¿por qué no me saqué saqueador de sencilla de segunda? esto me da 40% de enfriamiento necesito algo que me dé velocidad de ataque creo que me viene muy bien eso de acá porque eso me da crítico y me da velocidad de ataque creo que es el bailarín o hay otro ítem nuevo eso me da robo de vida creo que me voy a sacar mejor lo de acá a ver esto me da 20% de crítico velocidad de movimiento me viene muy bien eso me da crítico daño eso me da crítico daño y velocidad de ataque eso me da velocidad de ataque eso me da robo de vida velocidad de ataque robo de vida creo que voy a optar por el robo de vida voy a ir por el robo de vida no sé que dicen ustedes velocidad de ataque o robo de vida con el robo de vida podría tener un mejor uno contra uno creo que voy a hacer split en bot el atrox uno contra uno no me gana a mi ahora mismo porque yo tengo más ítems el atrox solo tiene bebedor de sangre y yo tengo ya cuatro ítems ok fue una buena iniciación esa iniciación es muy buena para nosotros sabía que era muy bueno para nosotros hay que avanzar medio el fist inició y el fist se fue fue el primero en irse tuve que flasher para matarlo velocidad de ataque la velocidad de ataque me viene muy bien también pero acá en plan con sanguinaria voy a robarme toda la jungla de la vi como la vi esta muerte pues esto me beneficia un montón me falta muy poquito oro para tener el sanguinaria hola amparitos saluditos unas ganas de la real la real está jugando bien de hecho dénse cuenta que la real no está mal con el cercenador divino aunque siento que es muy diferente al anterior pero pero no lo veo mal ahora miren voy a robarme esto de aquí solo porque necesito el oro la verdad para completar mi item con ese item de aquí con esa de aquí completo mi item voy a basar rapidito ok ahí mataron al jungla y eso es malo porque pueden intentar forzar el varón ahora sendo pepazo viejo ok no tienen junglas ninguno de los dos o sea ninguno ningún equipo uy hermanito uy hermanito velocidad de movimiento barril no le alcanza esa cosa ay brother ralentiza mucho esas cosas que tiene hay algo que me ralentiza no sé qué es lo que tiene que me ralentiza el brand what the fuck ok tenemos tres dragones perfecto hola micaela ¿cómo se encuentra el día de hoy mica 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 dice mi amiga Andrea que si le puedo enviar saludos saludos Andrea amiga de Arturo Villegas está grande loco grande viejo el brand va a perder diciendo easy tremenda bestia loco vas a tener los cuatro dragones de tierra hipertanque dice Rodolfo perdona me expliqué mal soy el eco de la partida del Johnny Flammer mi duda era si agregas compañeros para rankear ¿cómo? Johnny Flammer no me acuerdo me han tocado mucho Johnny Flammer repor atrox int intóxico pero si él mintió cuando fue Gragas él mintió cuando fue Gragas que está diciendo que que cara cuando él fue Gragas y trolleó no dijo nada de hecho estaba flameando le toca a alguien que lo trollea ay mi piernita hola saluditos hola Douglas y Juan Ignacio también ¿cómo están locos? yo le creo yo le creo al atrox yo te creo atrox uy quieto pobre Bran loco hay que intentar sacar otra vez tenían guarda ahí creo va a ser una de acá uff se salvó por nada hola catio tan precioso como siempre corazón naranja muchas gracias Susan por las estrellitas ¿por qué mi equipo no está presionando ni nada por el estilo o sea mi equipo está está cediendo lo cancelaron no lo siguen haciendo lo están haciendo todavía ¿por qué? ¿por qué él? no ya no lo están haciendo luego lo cancelaron lo what the fuck lo que le quita el este no 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 me acuerdo que nos vemos aquí Oh my gosh Ok Me voy de aquí Me voy de aquí Es el último dragón Hay que agarrar ese dragón Miren me voy a curar con los lobitos Uff El real está jugando Bueno Ya me curé bastante la verdad Aunque con esto aquí me curo más todavía Explotaron Explotaron No man Eres tonto ¿Qué? Oh my gosh Casi me mata No, no Man, man, man El Zaylas El Zaylas El Zaylas Me mató El Zaylas Report Report Kungla Megatroll Flammer Oh my god El Bran de verdad no tiene sangre en la cara El tipo es demasiado Oh my gosh Si me saludo Hoy vuelvo Mañana hice Vega Joiner Saludito yo Vega Joiner A tu casita Oran Pobrecito Está vacilando mucho Easy Boat Dice Nah Dejo A ver Voy a darle honor al Velcro Que el Velcro jugó bien Metí a un montón Dejo